Como prenda que lo vale Cuando te dije te quiero Sin mirarla sin razón de aquella venta amarilla Dice que en mi corazón no te sirve de propina El corazón te propina toda mujer que es cabal Sabe jugarse en la esquina hasta el último día Aprendí bien la lección y siempre doy cuando pago Te propina el corazón Te propina el corazón De la noche a la mañana Yo pagaba tus caprichos Ahora Dios te ampara hermana Ya no hay nada De lo dicho Ya no hay nada De lo dicho Que al llegar esta ocasión En que ya nada me queda Dice que en mi corazón no te sirve de moneda El corazón te propina Toda mujer que es cabal Sabe jugarse en la esquina hasta el último día Fuiste tú Fuiste tú mi perdición De nada sirvió que te diera Te propina el corazón Te propina el corazón Te propina el corazón Te propina el corazón Te propina el corazón